Este domingo a las 10 de la noche en... ¡Si vas a salir! Bienvenido aquí a Corea, señor Pichinito. Reviviremos un año de alegrías, juegos y aventuras. ¿Cuál es mi frase? Eso sí va a pasar. En cada lugar que visitamos... Desde Busan, Corea. En La Paz, Bolivia. En el Estadio Corventel de Colo-Colo. En Osaka, Japón. De Punta del Este, Uruguay. Un abrazo, Paolo. Acompañando por el mundo a la hinchada. ¡La Paz, Bolivia! Los jugadores y a nuestra selección. Te vio como hacer tus ojos. No, cuéntelo en la entera. Ahí está. Muchas gracias, Oredi, que te pasaste. Un resumen con lo mejor del año. ¡Céntamelo, Perucón! Ese es roja, ¿no? ¡Si vas a salir! ¡Mira esa técnica! ¡Oredi, te llega! ¡Vamos! ¡Otra bien, Oja! Este domingo a las 10 de la noche por... ¡América!